Lo que más me gusta de esta experiencia es que estamos intercambiando nuestras sabidurías como sabias, como mujeres que trabajamos las plantas medicinales y también los productos en artesanía. Yo como mujer originaria a través de protocolo Nogoya transmitimos conocimiento, experiencias con la finalidad de difundir nuestra diversidad cultural. Nos sentimos muy orgullosos de contar con este proyecto porque estamos aprendiendo la genética de nuestras plantas medicinales y a la vez aprendiendo también para llevar los conocimientos a nuestras comunidades de donde procedemos. Bueno, mediante el protocolo lo que se quiere es conservar la biodiversidad y en el trabajo y en la zona que hago es eso, conservamos la biodiversidad de todas las comunidades de la zona. Este taller va a ayudar a llevarles una experiencia para yo compartir allá con autoridades y con la gente de la zona para apoyar a conservar todo lo que tenemos en el lugar. Nosotros como facilitadores del proyecto Nogoya llegaremos a muchos de nuestros hermanos sensibilizando, capacitando y poniendo en práctica de cada una de nuestras costumbres. Esta capacitación termina con el compromiso de llevar todo lo aprendido, intercambiando los conocimientos de mis compañeras de diferentes regiones que han venido acá a participar y podré ser la persona allá en mi región difusora de todo lo que aprendí acá en este taller. Me he sentido a gusto, me he sentido como en casa, como en familia. Me he sentido con confianza porque las personas que están realizando el taller son muy amigables. Este día de capacitación lo termino con el compromiso de seguir aprendiendo para esto inculcar yo en mi comunidad, con todas las autoridades y la población de la zona. Me comprometo como mujer originaria llevar a mis hermanos todo lo aprendido, sensibilizando, haciendo que nuestros hermanos compartan con los demás. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.